Si en el equipo contrario, pues ya te genera complicaciones, porque tiende a ser un cortacurandante. Entonces, a lo mejor lo que ahora quiere proponer Randolph Royals es eso, llevar una composición más de aguante, más agresiva, tal vez, y a lo mejor eso me da a entender con ese baneo. Sí, directamente, ¿no? Oye, ya, por fin. Yo que ya eligieron a tu favorita. ¿Qué pasó? No, yo quiero Franco. Tú quieres Franco, pero la Winnie Bear con sus saltos no te encanta, no te agrada. Yo cuando estén en mi equipo estoy feliz, están a punto de matarme bien, levanta todo el equipo contrario y yo me voy bailando. Es mucho daño que tiene la Winnie Bear y aparte de la movilidad, ¿no? Que te permite este héroe. Te puede hacer un solo kill directamente, ¿eh? Y el Barats, que es interesante Barats, ¿eh? No se ha visto mucho últimamente, pero ahora lo están trayendo, Beneretta, que también sale. Una benediosa. Uy, uy, uy. Y creo que la escuadra de Samina se viene con todo por un juego muy agresivo en el early mid-game, ¿eh, Michi? Sí, ahí estamos viendo a Ifres, ¿eh? Con ese Barats. Michi hermosa. Esa, esa hermosa, este... Se me ha ido la Benedetta. ¿De qué la van a llevar? Veo un Barats, veo una Benedetta. Yo pensé que el Barats era mi jungla. He visto Benedetta jungla. He visto Benedetta romer. ¿Qué está pasando? Ustedes son mis casters. Díganmelo, por favor, que estoy perdida. Asustada. Nos están ahí tratando de confundir un poquito, pero siento que podría rendir. O sea, ambos héroes rinden muy bien de jungla, pero yo dejaría que de jungla vaya el Barats para que esté más armado, más fuerte, más robusto. Así es. Y bueno, posiblemente... ¿Te gusta el aguante o la rapidez? Dime la verdad. El aguante. Ahí está. Bueno, en la zona de baneos también se nos ha escapado. Estamos viendo una Novaria que ha sido excluida del campo de batalla por parte de Random Royal para evitar, tal vez por ahí, cuando quieren hacer un ataque sorpresivo. Ya saben que Novaria con la ulti, ya en una sabe tu ubicación y lo que querías tal vez ejecutar un ganqueo, pues ya sale mal, como que ya te va descubriendo ahí con la última y que te da mucha visión. Y por el otro lado, me gusta el baneo de Joy. Para mí siento que Joy es una de las asesinas muy escurridizas, muy molestosas, porque puro dalleo y de la nada activó la ulti y ya te dé el ETO. No solo eso, sino que no te tiene ni siquiera que vaquear o sacar sticker, porque ya mismo la Joy tiene música, te ataca y tú estás, mientras te mató, bailando. Y es como, no, pues ya no vale, Montún. Me haces disfrutar de que me mates. Por el otro lado, veo unos picks también agresivos de los chicos de Random Royal y es que la Carrie, hablemos de la Carrie, esta tiradora que si se arma en late, a todos se los va a llevar de encuentro. Es una de esas tiradoras que a mí me da mucho miedo encontrarme en línea y creo que lo que están proponiendo los chicos de Stamina es tratar de contrarrestar a la Carrie con rapidez, tanto que la Benedetta o el Harit con su ulti puedan entrar bajo la torre y matarla ahí para tratar de evitar su crecimiento. Me parece que esa es la estrategia. Siento que han respondido un tanto rápido. La escuadra de Stamina al piquear el Harit, en realidad, es un héroe de mucha movilidad y siento que lo han sacado porque han visto una Carrie, ¿no? La Carrie va a estar pegando desde muy atrás, entonces necesitas un héroe de Backdamage, un héroe que vaya directamente a hacer el daño del héroe que está pegando desde muy atrás. Benedetta también sirve, ojo, pero Carrie en contra de Varaz, esto es lo que me preocupa, ¿no? No, Carrie sí se lo va a llevar de encuentro a Varaz directamente, pero bueno, Tigreal ha sido baneado también, pero en este caso, Fanny también, Pobius, héroes de mucha movilidad, es que creo que van a sacar un tirador como Bruno, posiblemente, a no ser que a este Harit lo mandes también como tirador, porque se ha visto en la línea de medio, de Mago, como también como tirador. Contra una Carrie, solo sería para que la mate, ya no tendrías tirador en late, sería para terminarlo temprano, porque el late de Harit no te va a aguantar a la cara. Claro, está en contra del tiempo, en realidad, de la escuela de stamina. Sí, hasta el momento la composición, la verdad, perdón, Ros, la verdad la composición está como que, un poco como que nos confunde, ¿no? Hay dos combatientes por el otro lado, hay un Harit, que no sabemos si se va a ir por mí, se va a ir, no creo que lo lleven como jungla, que también he visto que lo llevan como jungla, y por el otro lado estaba bien, tenemos a Sissi, a Sissi. Lo había dicho que lo vamos a tener, porque sí, está muy fuerte, siento que tiene mucha movilidad, mucha regeneración, y luego estaba usando y me empezó a gustar, y mi predicción decía de que esta heroína posiblemente lo vamos a ver, porque está fuerte, y lo que ahorita nos deja pensando, creo que tanto a Ros y a Lucky, es que hay una Sissi y hay una Gineber, una Gineber jungla, supongo. Tienes toda la razón, pero justo estabas diciendo, Michi, que a ti te gusta el sustain, te gusta el aguante, ¿qué aguante nos está dando ahorita mismo los chicos de... Ay, me traba el nombre, está muy largo, por favor. ¿Royal Random? ¿Royal Random? Random Royal, Random Royal. Random Royal, Random Royal. Todo el mundo, traba lenguas en casa, quienes nos estén viendo. RR. ¿Qué aguante nos está dando? Porque tenemos por un lado una Winnieber que si la atrapa en papelito, la Sissi tampoco tiene mucha resistencia a pasar a ser una combatiente, no es un Yuzon, no es un Tamus, no es ese tipo de combatiente, tenemos una Karri que tampoco es mucho aguante, vamos a tener por el otro lado un Cho que la va a sacar de la torre, un Harit que la va a perseguir, una Benedetta que va a perseguir a todas. ¿Qué héroes me van a sacar? Gimap y Shun que me den ese sustain que yo necesito. Porque en este momento nos hemos llevado del campo de batalla a, para mí, la support que pudo haber ayudado. Bueno, ahí está, tampoco creo que haya sustain con una Lilia y un Kai, ¿ustedes qué dicen? De repente me estoy equivocando. Siento que les va a faltar un poco más de lo que es control en área, no tienen control, no tienen mucho CC, va a depender mucho de lo que hace Shun, va a tener que estar bastante coordinado con su equipo para hacer, por lo menos, objetivos. Y por el otro lado, la verdad, Stamina eSport, pensé que el pick iba más, el pick lo que está haciendo Stamina eSport era para Randall Royal, porque por el baneo de Vaxia, pues hacían entender de que iban a llevar héroes de aguante. Por lo visto, por el otro lado estamos viendo la respuesta de Stamina eSport con héroes de mucha regeneración, mucho aguante, no están llevando tirador, están llevando más héroes incómodos, pero lo que no hay que dejar de lado es a la carry. La carry si se arma y tiene una buena cobertura y sus compañeros, pues puede darle vuelta a todo, porque simplemente en el otro lado estamos viendo comida y carry. Estamos viendo el equipo que está apostando por el late y que va a proteger a esa carry con movilidad y obviamente también con tratar de meterse con la calla, mientras que el otro equipo está diciendo, aguantamos, tenemos cuerpo, vamos a meternos debajo de la torre de tu nexo, de tu casa para matar a esa carry, no te preocupes. Vamos a ver a quién le funciona mejor esta estrategia, porque la verdad está bastante interesante de ambos equipos. Siento que los picks no ha sido tanto como la estrategia, pero chicos los dejo acá con sus mejores casters. Emocionado por escucharlos. Y bueno, Rousine Cami, gracias, gracias por el pase. Y aquí ya estamos a punto de presenciar la primera partida dentro de la tierra de la amanecera y estamos viendo también en la parte izquierda de sus pantallas a la escuadra de Random Royals. Mientras tanto, en la parte superior derecha, la escuadra de Stamina eSport. Y con ello, Michi, arrancamos, arrancamos este día de inauguración prácticamente de la MPL. La TAM Season 1. Bienvenidos a todos y es así como arranca la primera partida del día de hoy. Tenemos a Random Royals vs Stamina eSport. Ahí está Freeze avanzando con lo que es el farmeo. Necesita más stack para estar grandote, para hacer las rotaciones. Sin embargo, Michi, Gima por la parte superior con esa Lilia. Después de darle saluditos a Exxport, se dirige a la zona central, Shun. Da un poco más de visión, transmete con todo ahí. Cuidado que Chow da patadas por acá, para allá. Owen también muy agresivo, dándole la bienvenida a Shun. Retrocede tocadísimo, casi la mitad de la vida que lo acaban de desgastar. Se prepara ahora para la salida de esta tortuga. Se va a base y por la parte de oro tenemos a esta Rosa con esa carry que le va a dar dolores de cabeza a veces. Vamos a ver también en la parte superior. Cuidado con Smoke. Está muy agresivo y Pres presente en la parte superior. El ganqueo por parte del equipo de Stamina eSport es en la línea de experiencia, un poquito más cerca a la tortuga. Se dirige a la zona central. Le castiga un poco a Shun. Retrocede Owen dando la vista nada más para saber la ubicación del equipo de Random Royals. Cuidado que puede ser la primera baja. Shun y ahora tiene que retroceder porque la tortuga ya aparece en algunos segundos. Así es Michi, la tortuga que ya presiona la parte superior en los primeros dos minutos de partida. Mientras tanto vemos a Ifra que se comienza a comprometer. Van a ir el daño correspondiente bajo la tortuga. Mientras tanto también creo que van a invadir jungla. Cuidado la escuadra de Stamina. Se está acercando los chicos de Royal. Tienen que tener muchísimo cuidado. Mientras tanto están protegiendo de alguna u otra manera a la tortuga. Mientras tanto llega también la pelea en la parte superior y aquí va a terminar cayendo. Posiblemente no. Al final lo único que se termina llevando la escuadra de Stamina es la primera tortuga de la partida y con ello se lleva un tanto de oro distinto a lo que tiene la escuadra de Random Royals. Tan solo 500 de oro lo separan. Pero vemos que ya la agresividad temprana llega por parte de la escuadra de Stamina que capitaliza esta primera tortuguita. Mientras tanto lo que sí me estoy dando en cuenta Michi es que no hay mago por parte de la escuadra de Stamina en la línea central. Así que esto ¿qué pasa? Stamina quiere jugar una partida súper súper alert limit porque están comenzando a comprometer. Lo malo es que Barat todavía no se ha movido de la jungla. Pero esto sí lo puede hacer tanto la Benedetta como también el show. Me gusta lo que veo. No hay todavía la primera sangre en este enfrentamiento y es porque ambos equipos están jugando de manera un tanto segura. Lo que sí están capitalizando recursos. Tanto el Barat en su propia jungla como también la Winnie Barat. 0 a 0. Tres minutos de partida, Michi. Uy cuidado por la parte de abajo. Se viene la presencia de Stamina y Sport tratando de meter presión. Shun está alerta avisando a su ADC. Ahí está Carrie. Esta rosa se posiciona muy bien. Cuidado que Stamina quiere hacer el cierre por allá pero simplemente se queda Maike dando un poquito más de información de mapa. Sin embargo Ifres no encuentra todavía manera de poder hacer la primera sangre aquí en la tierra del amanecer. Se van a la parte superior. Ahí está Smoker. Ahí está Owen y Luis. Luisinho que también tiene que retroceder ahí del lado. Tiene Aicera. Ahí avanzando juntos de hecho para poder ayudar en la zona central. La tortuga va a aparecer en algunos segundos. Están entrando a territorio geno. El equipo de Stamina y Sport van a tratar de castigar. Tratar de robar un poco más de ese bufo. Creo que sí lo lograron. Lo lograron. Limpieza por parte de Lilia. Todo calmado hasta el momento. Lo que se está viendo es que Stamina y Sport todavía no encuentra esa apertura. Tal vez una sobreexposición por parte de Random Royale. Random Royale la verdad lo tiene todo totalmente controlado pese a la composición agresiva que tiene Stamina y Sport. Sí, es que el problema de la escuadra de Random todavía no se pueden poner agresivos y no pueden salir de la mitad de su mapa porque sabe que la escuadra de Stamina en cualquier momento puede comprometerse. Saben que tienen el aguante. Lo malo es que Random todavía no tiene este daño. Necesitan que la Curry se siga armando. Mientras tanto, cuidado. Ya está. Llegando otra tortuguita más para la escuadra de Stamina. Inicia la pena en la parte central. Cuidado. Se van a terminar lanzando y la primera saca llega a favor de la escuadra de Stamina. Se terminan llevando el kill en contra de Shun. Termina cayendo Kaja y lamentablemente una baja, una baja para la escuadra de Stamina. Y ahora podría llegar la segunda. Se va a ir con todo. Cuidado, Ginnap. Puede morir Ginnap. Vamos a ver. Ahí está la última por parte de Lilia también. Pero mientras tanto compromete. Vamos a ver si terminamos robando el red. Mientras tanto, se van con todo. El daño es muy excesivo por parte de Stamina también. Le responde rápidamente. Mientras tanto, Shun llega por la parte trasera. Esta rosa se quiere comprometer, pero sabe que no tiene ese daño. Si se sobreexciende, puede terminar cayendo. Y Stamina va a llevar también el kill en la parte inferior de este tirador. Y ahí está. Sigue el asedio. La torre en la parte inferior va a terminar cayendo. Y la primera torre se va a favor de la escuadra de Stamina. Y con ello, no solamente te llevas el primer kill. No solamente te llevan las dos primeras tortugas, Michi. Sino también te logras llevar un recurso muy importante. Porque con ello, Stamina va a comenzar a presionar en la jungla, en la parte inferior. Y no solamente ello, porque parece que en la parte de medio divisa rápidamente Gimmat la última. Y ahora sí, a retroceder nada más. Mike, a retroceder a correr. Y aquí vemos una escuadra de Stamina que ya comienza a activarse. Uy, así es. Por la parte superior castiga muy bien. Sí, sí. Benedetta que tiene que retroceder a regenerarse. Y ahora Shun en la zona central. Smoker ahora empieza a hacer la rotación a la zona de medio. Mientras tanto, ahorita Random Royale simplemente espera tal vez una sobreexposición por parte de Stamina. Y Spor habla por la parte superior y Cera está en problema. Tiene que salir. Tenía que utilizar la segunda para poder traspasar esos muros. Porque de cerquita ya le caía. Xbor, Gimmat por la zona de medio. Shun, tranquilos, calmados. Cuidado que el cierre de Cera le van a castigar. Ulti por parte de Sisi, pero logra escapar. Había llevado a purificar. Se libera, pero la ulti de Xbor cae completamente y elimina a Sisi. Y ahora Mike mira cómo lo perdona con esa cantidad de vida. Y ahora tiene que seguir haciendo daño. Lilia y concreta en esa baja. Retrocede el equipo de Stamina. 1 a 2 en el marcador. Random Royale acaba ya de hacer su primera kill. Pero Stamina y Spor sigue tomando ventaja en la cantidad de kills. Y no sólo eso, sino también objetivos. Tenemos la tortuga ya iniciado por Varas, que lo reclama cómodamente. Tranquilo, nadie lo va a incomodar. Cuidado que Mike se mete con todo. Y la sobreextinción de estarosa, pero tenía a purificar. Todos tienen, la mayoría llevaron a purificar. Gira y gira Xbor tratando de quitarle un poco más de vida, pero no logra conectar. Y ahora Random Royale retrocede. Cuidado, cuidado que esa carry ya comienza a hacer daño. Ya comienza a dar miedo. Y ahora sí la escuadra de Random Royale comienza a comprometerse. Cuidado que se están enfrentando a una escuadra de Stamina que tenían el juego en la early game dominado. Pero parece que la escuadra de Random Royale ya ha despertado. Y ahora están esperando. Esperando bajo sombra. Cuidado por aquí. Mientras tanto, vemos a Isera en la parte superior. Pero parece que por el otro lado del mapa está en la pelea en la parte central. Vamos a ver si van a terminar comprometido la vida de Ifres, pero no. Mientras tanto, por la parte de atrás, Owen puede entrar en cualquier momento. Última y también por parte de la liria, pero no. Shun va a terminar cayendo lamentablemente. Y esto todavía continúa, porque la tora en la parte central comienza a hacer bastante daño. Mike a retocer nada más. Puede terminar cayendo, pero no. Al final la escuadra está jugando contra el fuego. Y el único que termina cediendo el kill es Shun por parte de la escuadra de Random Royale. Querían comprometer al parecer la escuadra de Random, pero el detalle es que esta mina parece que lo tenía preparado, lo tenía timeado. Y con ello posiblemente sea quizás presión en la parte central para poder llevarnos la torre. O de repente la defensa de la escuadra de Random Royale rápidamente. Winnie Berkata con todo. Pero no. Es mucho el aguante que tiene la escuadra de esta mina. Vamos a ir en contra de Ifres. Lo van a terminar matando. Cuidado. Se va a contar sin nada. De vida. Mientras tanto, Mike por la parte trasera puede entrar. Pero no. No quiere comprometerse todavía. Owen se va a terminar llevando la torre en la parte superior. Y esto pone cada vez más complicada la situación para la escuadra de Random Royale porque ya no tiene torre en la parte superior. Ya no tiene torre también en la parte inferior, pero la torre todavía de medio. La torre de medio, Michi, queda expuesta todavía. Quedan por parte de ambas escuadras. Me gusta lo que veo. No hay una diferencia tan notable en el tema del oro hasta el momento. Pero Mike, 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 Mike. ¿Dónde estaba el Mike? Se termina retirando. Y ahí está el baqueíto para la base. Y esta partida de mucha acción, Michi. Uy, así es. Ahorita lo que tiene que hacer Random Royale es por lo menos ir por objetivos. No lo están tomando en cuenta ya que las estructuras estamos viendo cómo empiezan a caer uno por uno a manos de Stamina eSport. Y si sigue de esta manera, pues se les va a complicar porque ya estamos apenas en ocho minutos y cada vez un poquito más lejos la cantidad, la situación económica. Son 3K a diferencia de oro. La zona de medio ahí está Smoker muy, muy sobre extendido, pero Gimap que sigue castigando. No le baja absolutamente nada. Cho que se mete con todo, le mete la ulti a Shun, pero tiene que salir corriendo ahora porque desde atrás también boqueaba, le pegaba un poco Luisinho con esa guina. A ver, y acaban de eliminar a Lilia. Lilia que cae a favor, bueno, a manos de Stamina eSport. Cuidado que ese Harit está muy, muy echándole la vista, tratando de contrarrestar por lo menos el ingreso agresivo de Lilia. Y eso que la mayoría, como lo comentaban, llevado a purificar. Se mete con todo. Vamos a ver si logran llevar este lore. Este lore que podría caer favoreciendo al equipo de Rondog Royale, pero lo reclama Stamina eSport. Y ahora se van en persecución, eliminación, más sangre en la tierra del amanecer. Retrocede Stamina eSport. Sabe muy bien que tiene la ventaja hasta el momento y puede aprovechar con el derribo de las torretas. Minuto 9 de esta partida y estamos viendo que ya va tomando ventaja Stamina eSport. Sí, lleva tomando forma el draft que tiene la escuadra de Stamina. Algo que todo el mundo se preguntará, ¿no? En el tema del share. ¿Pero por qué no llevan a un tirador? Pero en este momento Harit ha ido como tirador. Pero mientras esto ocurre, Owen se va a terminar llevando otra torre. Mientras que la escuadra de Randos quiere pelear, Owen está haciendo, está haciendo maldades. Está haciendo lo que quiere. Se está llevando estructura y eso es muy importante porque le va a dar mucho campo a la escuadra de Stamina. Si es que Cuarobe quiere pelear y jalar la marca en la parte central, tenemos a una vez de ETA que se puede terminar crujando en cualquier lado. Mientras esto ocurre, en la parte central Mike que puede entrar. Cuidado, ahí está. Puede terminar sobretendido. Son cuatro héroes de la escuadra de Randos que se encuentran ahí. Cuidado, van a entrar con todo. Smoker que va a entrar por la parte trasera. Abs también que se compromete. Está con casi nada de vida. Mientras tanto Winnie ver entra por la parte también con la última. Y acá, ¿quién va a terminar cayendo? Y Fred puede ser el próximo objetivo. Mientras tanto, la Lilia también que va a caer. Se va a terminar yendo al piso. Esta mina se va a terminar llevando otra kill. Y hasta el momento, Michi, no vemos a Randos Royal. Tan solo tienen dos kills a su favor. Pero si hablamos netamente de estructuras. Ay, 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 ya no le queda casi nada a la escuadra de Randos. Así es. Lo que estamos viendo es que Randos Royal no encuentra la manera de poder iniciar. No encuentra tal vez a lo mejor de poder posicionarse muy bien. Por ejemplo, Curry, las veces que ha intentado ingresar de forma agresiva, pues lo piensa dos veces porque no hay quien le proteja. Solo un Kaya, que depende mucho de la Ultimate. Mientras que Stamina Espor, pues ya con una composición de aguante, están muy bien confiados de paso. Ahí tiene X-Bord también a la inmortalidad. Un tipo de parte de X-Bord termina explotando. Eliminación y acaba de caer Mike. Acaba de caer Joe. Estaba muy agresivo. Se sobreextiende. Bajó torretas. Recibe par de torretazos y acaba de ser eliminado. Estarosa aprovecha para poder recolectar un poco más de oro porque es lo que necesita. 6K de diferencia de oro. 30K para Random Royal. 36K para Stamina Espor. Ojito que ya estamos entrando a Let Game. Aquí podría dar la vuelta tal vez Curry, pero va a depender como lo digo, mucho de la cobertura de su equipo. Hasta el momento no va... Estarosa no va con un KDA tan mal. Va con dos kills, una muerte y una asistencia, pero si sigue así farmeando, ganando un poco más de oro, podría dar vuelta a esta partida. Tal vez por ahí logramos ver una remontada épica. Ojito, me ha gustado cómo se ha desempeñado. La verdad que la facilidad de poder entrar, de poder estar dashiando a cada rato con esa pasiva que sale y entra como si nada, bajo torrete incluso, y lo tiene bien marcado a GameUp. GameUp trata de hacer un juego más agresivo, pero no logra. Ese que tiene que purificar, no puede, no logra, porque le cae Benedetta, le cae Aicho, le cae literal todo el equipo y a las finales le baitean la ulti y queda sobreextendido. Se pone complicada la situación cada minuto que pasa para la escuadra de Random Royal, pero recordemos que lo bonito, lo bonito de este hermoso juego de Mobile Legends es que, aún así perdiendo, puede remontar la partida. Mientras tanto, mientras ocurre Mike, lo van a matar, lo van a asesinar. Cuidado, Carrie, haciendo bastante daño por muy atrás. Wimap se va a terminar llevando ese kill, pero mientras tanto, todo el aguante de la escuadra de Stamina se hace presente. Ifre se va a terminar llevando el kill en contra de Curry. Su daño se ha ido abajo de la escuadra de Random, pero esto todavía continúa. Ifre es dando el pecho por el equipo. Nadie quiere entrar ya. Random se ha quedado sin el daño colateral. Se ha quedado sin su carry. Ahora entra con toda la Winnie Bear. También agarra prácticamente a dos. Y esta puede ser la pelea. Smoker que retrocede con parfadeo. Y esto podría ser la pelea tomada por parte de la escuadra de Random Royale. Mientras tanto, Wimap entra por la punta. ¡Qué medio! ¡Pero no! ¡Ocurre nada más! La escuadra de Stamina se está quedando con baja vida, pero se ha llevado un kill muy importante. Y estamos viendo que Random Royale necesita un daño extra, Michi. Un daño extra, porque si cae tu carry necesitas un plan B. Un plan B. Y este plan B creo que está haciendo la Winnie Bear, que está entrando. Está agarrando a dos. Y en plena ulti necesita a alguien más que lo pueda apoyar. Nueva contra en el marcador. Vamos a ver en la parte inferior el Lord quien se lo va a terminar llevando. Mientras tanto, jalamos de las orejas. ¡Lo vamos a matar a Mike! Y esto podría ser una pelea favorable para la escuadra de Random Royale. Mientras tanto, Benedetta quiere ingresar de sorpresa, pero Kerry se dio cuenta de esto. La escuadra de Stamina está tratando de jalar la marca. Está tratando de llamar la atención para que todos vayan por el Lord mejorado. Pero el detalle también siento yo, Michi, que lo que quiere hacer Stamina es romper base o romper las torres mientras que jala la marca. Y eso puede ser que llegue, porque eso es lo que siento que quiere hacer la Benedetta. Sí, trata de hacer el backdoor, pero todavía estamos viendo a Kerry que está cuidando muy bien su línea, tratando de recuperarse económicamente. Pero sigue. Mira, ahorita mismo se dirige a la parte superior Benedetta para seguir presionando las líneas. Así, por lo menos separar al escuadra de Random Royale y poder ganar esa Teamfight, porque tienen más ventaja por tener esa composición más agresiva, más de aguante. Ahí está Shun. Shun también está en problemas. La verdad lo veo muy complicado. Por más que agarre a cualquiera de los integrantes, pues se demoran cierto tiempo en poder eliminarlo por el mismo hecho de que son héroes de mucho aguante. Y está complicado. Ahorita Shun le está pasando muy mal. Está ganando un poco más de visión. Cuidado que se va directamente hasta ahí, pero mira cómo lo agarra. Y como decía, que le está pasando muy mal. Acaban de eliminarlo en el campo de batalla y solo quedan cuatro integrantes nada más. Ahí está Starosa. Quiere pegar desde atrás, pero está en problemas. No se quiere sobretender. Smoker caliente un poco con la primera habilidad, tratando de hacer retroceder a Random Royale. Y ahí está Mikey. Cuidado que Smoker también se va directamente. Útil por parte de la Guinever. No logra eliminar absolutamente a nadie. Simplemente era un baiteo. Eliminaron a su compañera. Lilia ha caído y ahora con tanta ventaja, con tanta paciencia se lleva esta mina. Y ahí es por este Lord mejorado. Lord de minuto 15. Sí, es que ya creo que toda la gente sacó el estrategio de la escuadra de esta mina, ¿no? Esta mina lo que quiere hacer es aguantar, forzar que las peleas se sobreextiendan para que la escuadra de Random Royale se quede sin recursos, se quede sin habilidades. ¿Y esto qué pasa? Que luego cuando se quedan sin habilidades, ¿qué tienen que hacer? Backear. Mientras que esta mina te va a dar el pecho. Y ahí con eso, tranquilamente se han llevado este Lord evolucionado. Y ahora lo que ocurre es que Random Royale, vamos a ver si la defensa es buena. Hay que recordar que Kerry es el daño que está haciendo la escuadra de Random Royale. Si es que Kerry termina cayendo y termina cediendo, esta partida se puede terminar yendo al tacho. Mientras tanto esta mina va a entrar en la parte central. Cuidado, van a ir con todo. La torre que va a caer. Y ahí está. Se van a ir con todo medio la escuadra de esta mina. O van a querer presionar la parte inferior. Vamos a ver si van a terminar agarrando posiblemente a quien tiene que correr por su vida. Van a ir por el Lord evolucionado. Mientras tanto se van a terminar quedando prácticamente sin base. Y ahora todo el daño colateral. Van a terminar matando a Luisinho. Luisinho se va a terminar yendo al piso. Pero mientras tanto esto todavía continúa porque Uffres acaba de perder la vida. Tiene una chance más. Van a matar también a Shun. Y esta partida se puede acabar en cualquier momento porque Wimax también se va a terminar yendo al piso. Y ahora vamos a ir rápidamente con el exo. Todo el exo posiblemente en los cuales sonida puede terminar ganando esta partida. Pero los chicos de Random Royale tienen que aguantar. Tienen que aguantar. Tienen que hacer todo. Pero no. Al final la carry va a terminar cayendo. Y esta partida se va a favor de la escuadra de esa mina. Y es por 16 a 5 en 17 minutos. La victoria se va.